Buen lunes amigos, bienvenidos al resumen de noticias de Jornada Play. Esto es Lo que tenés que saber. Varadel vino a respaldar a Gutmann, pero el juicio por incendiar casa de gobierno y legislatura se suspendió. La jueza María Tolomei dispuso la suspensión del inicio sin fecha cierta. Desde Fiscalía se contaba con más de 60 testigos. Por primera vez en más de un año se reportaron solo 15 contagios y ningún fallecido en Chubut. Del total 13 casos son de Comodoro Rivadavia y ya se aplicaron más de 513.000 dosis de vacuna contra el COVID-19. Un miembro de la banda que asaltó el cajero de Rawson quiso quemar la casa de su pareja. El episodio ocurrió anoche en la capital provincial y el responsable, que amenazó de muerte y arrojó combustible a la puerta de la vivienda de la mujer, consiguió darse a la fuga.